Muy buenas a todos, bienvenidos a mi nuevo vídeo, mi nombre es Jorge y estoy aquí para hacer una pequeña serie de vídeos con las reacciones a las canciones del Benidorm Fest 2022, el festival que quieres, el que quieres, el que tú quieres y que espero que todo el mundo va a querer tanto como lo quiero yo porque me gustan las canciones, me flipa el festival y qué ganas de ver las actuaciones el final de enero. Bueno, como lo sabéis, no soy español así que perdonad por todos los errores que voy a cometer y estoy seguro que voy a cometer muchas. Bueno, en este vídeo voy a comentar a tres canciones del festival y la primera es Tera de Tanshuweiras y espero que lo he dicho bien, Tanshuweiras, si no lo he dicho bien, perdonad por favor así que ahora voy a poner la canción, no voy a poner ningún vídeo porque no todas las canciones tienen el vídeo oficial así que solo voy a poner la música en el fondo y voy a hablar, voy a decir mis comentarios sobre las canciones del festival bueno, ahora a comenzar con Tera. Bueno, con el principio, a decirlo, la introducción es brutal, creo que en Eurovisión bueno, en festivales en general es muy importante dar una buena primera impresión en los primeros 10-15 segundos porque creo que eso es lo que atrapa a los espectadores. Y qué decir, me encanta que tenemos una canción que no es, que es, es un, que es, está cantada en un idioma cooficial de España bueno, yo, español, hablar, lo hablo, lo entiendo, pero el gallego no lo entiendo pero me encanta oírlo, de verdad, y creo que no hay mejor festival, no hay mejor plataforma para que todo el mundo pueda escuchar a este idioma y creo que todos van a cantar esta parte del coro ahí, la verdad, de verdad y las he oído cantar en vivo y claro, tienen unos voces increíbles, de verdad y tengo muchas ganas de ver la actuación también esta parte folclórica es muy, claramente es muy auténtica y muy personal y muy muy español y España claro es un país padrico con todas las culturas y idiomas y todo bueno, un país increíble, de verdad, y creo que sería una buena opción mandar una canción así en Eurovisión, porque, por ejemplo, hablando de la cultura de la música étnica folclórica de Serbia, por ejemplo, hay muchos estilos similares estas voces de mujeres o hombres cantando en armonía y creo que, bueno, en toda la cultura slávica entonces creo que esto podría ganar muchos puntos de toda Europa y bueno, a decirlo así bueno, una canción, una canción muy muy buena, un tema muy potente y con esas partes es que de verdad, es que de verdad es un tema un tema muy bueno, una de las candidaturas de verdad una de las mejores definitivamente para ir a Eurovisión no tengo mi ranking, mi top 14, porque es muy difícil pero sí que sé cuáles son las canciones que me gustan más y algunas menos y esta es una de las que me gustan más bueno, estoy viendo un vídeo de su diseño gráfico y todo y creo que podrían usar algo así en la actuación o en el fondo y me gusta que están usando estas frases en los idiomas cooficiales no hay fronteras y todo en Serbia lo decimos Mema Granitza y un mensaje potente no hay fronteras para el final de la canción o sea, ya he dicho todo una canción muy buena muy 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 buena y creo que sería una candidatura genial para Turín bueno, la segunda canción que voy a comentar ahora es ¿Quién lo diría? de Gonzalo Hermida bueno, tengo que decir que bueno, a Gonzalo bueno, no le conozco, claro pero sé quién es por Julia Medina porque me gusta ella es una de mis artistas favoritas de España y claro, tienen un estilo muy 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 similar y bueno, siempre dije que quiero ver a Julia representando a España en Eurovisión en algún año así que en el futuro, quién sabe así que tenía muchas ganas de escuchar esta canción de Gonzalo porque me gusta mucho su estilo me gustan mucho sus canciones anteriores así que a comentar su canción ¿Quién lo diría? bueno, este tipo de canto este tipo de música a mí me gusta muchísimo es que es es un tipo de canciones que escucho mucho y me suena mucho al estilo de Pablo Alborán por ejemplo y esa manera de escribir esa manera de transmitir y de cantar es una de mis favoritas de verdad así que sabía que me iba a gustar seguro esta canción y sí que me gusta y me gusta mucho el mensaje y la canción en general de verdad lo que pienso de esta canción es como todas esas canciones de cantautores que tienen un sonido así por lo más que suenan bien en el estudio suenan incluso mejor en vivo y estoy seguro que en directo esta canción va a elevarse a un nivel muy 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 alto así que no sé no sé a mí me gusta la canción muchísimo bueno esta canción es como el tipo de no sé James Arthur también el Sheeran algo así y tiene su público tiene su público seguro es que no solo para el jurado sino para los espectadores también así que la letra y el mensaje detrás es muy bonita de verdad y por eso dije porque sé cómo escribe Gonzalo sabía que iba a decir una historia una historia muy bonita y que va a transmitir y lo ha logrado así que enhorabuena Gonzalo de verdad de verdad de verdad una canción preciosa tenerla en la preselección para Eurovisión es de verdad una gran cosa y de verdad enhorabuena una vez más a TV España y a todos los fans de Eurovisión en España porque tenéis una preselección brutal como lo dije muy buena la canción de Gonzalo la voy a tener en mi lista de reproducciones definitivamente porque es una canción genial o sea la canción el año pasado de Aitana yatra dime para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida y yo dije si hoy me dejas de nuevo Gonzalo Hermida bueno a mí me hacía gracia no sé si lo voy a hacer a vosotros bueno la tercera canción que voy a comentar hoy es Make You Say de Sara ahora a ver la canción ya en el principio escuchamos a su voz que es una voz genial y es muy pegadiza es que se puede cantar de inmediato cuando escuchas el coro en el principio ya la puedes cantar y eso es muy bueno para una canción que se compite en un festival y que la escuchas en radio y todo así que bueno un sonido muy actual un sonido que está haciendo que tiene un gran éxito no solo en España sino en todo el mundo y también creo por lo más que me gusta la canción para los radios para las discotecas creo que también tiene un potencial enorme para una actuación bruta y a ver que nos ha preparado Sara para dinero es que es muy pegadiza es que es muy pegadiza con un sonido muy actual y urbano así que de verdad hay mucha variedad en géneros de canciones en el ver el fest así que vamos a tener un espectáculo de verdad y yo aquí con mi bandera de España preparado para apoyar a España en mayo porque cualquiera de las canciones que vaya a Turín creo que va a hacer un buen trabajo a ella no le conozco no sé no sabía quién era pero he visto algunas de sus entrevistas y ahora he escuchado la canción veo que tiene una voz increíble es muy carismática y bueno estoy seguro que su actuación de su actuación van a dar todos y que bueno nunca se sabe porque tal vez algunos dicen ah pues no es la candidatura más potente de momento también como lo dije por Gonzalo creo que con una actuación muy buena esta canción podría hacer mucho más de lo que tal vez se espera en entre los Eurofans o algo así así que tiene mucho potencial la canción de verdad la canción y Sara así que a ver qué pasa en el final de enero bueno bueno esos serían mis comentarios a las tres canciones de Tancho Veiras de Tera de a quien lo diría de Gonzalo y de Make You Say de Sara Deod cuáles son sus opiniones de las tres canciones que yo he comentado aquí en este vídeo podéis comentarlo podéis si queréis ver mis próximos vídeos podéis suscribirte suscribiros a mi perfil perdón y entonces podemos hablar de las canciones que quedan de Benidormfest y a ver cuál es la mejor para representar a España en Eurovisión 2022 pues nada nos vemos en el siguiente vídeo en el parte 2 en el capítulo 2 de la temporada 1 vale nos vemos chao